5 de marzo, y la llegada del 5 de marzo para nosotros es un sentimiento indescriptible de recuerdo, de nostalgia, de tristeza, creo que en este momento es el sentimiento que más llega a todos los venezolanos, venimos de unos días de descanso, ha sido impresionante como el pueblo venezolano ha defendido su derecho a compartir en familia la felicidad, y ha tomado el carnaval como una trinchera de lucha por la paz. Yo he hecho seguimiento, mientras, bueno, también descansaba junto a la familia, junto a los nietos, la familia entera, he hecho seguimiento de toda la reacción positiva del pueblo de Venezuela, a quienes le quisieron quitar a nuestro pueblo su derecho cultural al carnaval y su derecho de familia, pues, a participar y compartir el descanso. Venimos de esos días, ya hoy es martes, los minutos finales del martes, 4 de marzo, está regresando, mucha gente ya está en sus casas, preparándose para ir a trabajar mañana, preparando a sus niños y a sus muchachos para ir a la escuela, ir al liceo, a las universidades, que arrancan sus clases normalmente, y con la llegada del 5 de marzo, que es miércoles de ceniza, precisamente, llega el primer aniversario de la partida de nuestro comandante Chava. Yo llamo a todo el pueblo de Venezuela a conmemorarlo con mucho amor, a conmemorarlo en paz. Llamo a la tolerancia, a la convivencia, llamo a la tranquilidad, pues, como ha sido todos estos días y va a seguir siendo, no serán pequeños grupos llenos de odio quienes perturben la tranquilidad y la paz de la inmensa y absoluta mayoría de los venezolanos y las venezolanas, que, bueno, primero amamos al comandante Hugo Chava, lo amamos profundamente. Y durante esta semana, del 5 de marzo al 15, vamos a estar recordándolo. Vienen, bueno, como ustedes vieron, el presidente Evo Morales, hoy en la tarde, mañana, en la madrugada, en la mañana llegan presidentes, primeros ministros, cancilleres, vicepresidentes, líderes sociales, políticos, religiosos, de diversas partes del mundo. Y simultáneamente en muchos lugares del mundo se están haciendo eventos culturales, musicales, foros, seminarios, de la obra, del liderazgo, del pensamiento del comandante Hugo Chava. El mundo entero, en general, lo recuerdo, yo recibí una carta entre varias comunicaciones del presidente Vladimir Putin, muy hermosa, ya la publicamos por diversas vías, y donde un líder del mundo como Vladimir Putin, bueno, reconoce el empuje y la importancia del comandante Chava en el mundo que se levantó en este siglo XXI, y en el mundo que está levantándose. Así que yo llamo a todos los venezolanos a participar mañana con una actitud de reflexión, de recuerdo, de valoración verdadera de quién fue el comandante Chava, quién fue Hugo Chava como ser humano, quién fue Hugo Chava como líder de nuestro pueblo. El proyecto que dejó el comandante Hugo Chava, ¿Qué significado tiene para la historia pasada, para la historia presente, para la historia de construcción del futuro en el cual estamos? ¿No? Gracias.